Vea este domingo en Clásicos del Cine. Sucedió en Canadá. Felicitaciones, Rey Arturo. Le declaraste la guerra a los Skolls. Ya te dije que no salgo con tontos. Claro, solo con vendedores de drogas. ¿Tienes un estándar tan elevado? Un encuentro violento. Miren, el niño se va a ir a casa a llorar como un bebé, igual que sus amigos maricas, cobarde. Una víctima en cuidados intensivos. La presión sanguínea hizo que su cerebro literalmente se desplazara y se desconectara. Su calvario ha comenzado. ¿Quiénes son? No podemos decírselo. Ellos están protegidos. Marcado, la historia de Jonathan Wambach. Domingo, una 30 pm por Canal 21. Tome el control.